Señor Montilla, cuéntanos qué es lo que se está realizando aquí entre Ramiro Surtado y Girón España. Sí, en algunos semáforos está afectando el clima en la lluvia, la demasiada lluvia, se ha quemado todo el sistema de eso, de una color verde no funcionaba, entonces estamos reparando, estamos llevando arriba para cambiarle todo y con la misma le estamos traiendo para ponerle. ¿En la ciudad cuántos semáforos están malogrados? No, ahorita más que este de la Plaza de Armas que es tarjeta, que también lo vamos a cambiar de la tarjeta. Está funcionando, está funcionando todo menos el ámbar en la Plaza de Armas, ¿no? Esa es por una tarjeta que se deteriora, ¿no? Esta es una calle peligrosa. Sí, esta es una de las calles peligrosas, a pesar que de un lado no hay mucho tránsito, pero del otro lado sí hay demasiado tránsito, ¿no? Entonces es necesario que se esté operativa, ¿no? Pero si usted da cuenta, por favor, quisiera que le enfoquen lo que le han roto a la caja del medidor, mira, gente inescrupulosa que lo rompió, mira, sin no sé ni por qué ni razón ni por qué, ¿no? Señor Montilla, no solamente son fallas, este, que fallan por sí solo los semáforos, sino también fallas de algunas personas inescrupulosas. Eso, eso es otro problema. Ustedes siempre me lo malogran. Mira que aquí han roto el medidor, ¿no? Por el ligo, este es medidor que entra en el agua y, pues, un cortocircuito. Un cortocircuito, definitivamente. Es la irresponsabilidad de algunos pobladores, ¿no? Por favor, les quiero que respeten, que cuiden lo que es para todos, ¿no? El semáforo es para seguridad para todos, ¿no? Tantos vehículos, tantos peatones, tantos conductores, ¿no? Es seguridad para todos. Señor Montilla, ¿a más tardar a cuánto tiempo va a estar ya arreglado? Este va a ser hoy día. Hoy día. Hoy día. Hoy día, al máximo, al medio, está listo. Estamos llevando al taller porque ahí fabricamos también los repuestos. El personal técnico que tengo repara los semáforos y confecciona los paneles de las luces. Y eso sí, cuando se quema con la misma, vamos arriba y lo cambiamos. Cuando ya tenemos ya preparado, eso es lo que estamos haciendo acá. Señor Montilla, hay otro problema también en la intersección, lo que es Bolognesi y Sofía Delgado. Ahí siempre hay accidente de tránsito. Sí, yo quiero decirte la verdad, accidente va a haber hasta en el semáforo, usted sabe, ¿no? Lo que invocamos siempre es la prudencia para poder conducir un vehículo. Hay que conducir con mucha prudencia, porque hay demasiada irresponsabilidad en los conductores. Demasiada irresponsabilidad, ¿no? Entonces, lo único que le pedimos, usted vea, hay señales de pare y no se respetan ni las señales de pare ni nada. No se pasa como si nada, nada más. Y eso es lo que tenemos que inculcar, la educación vial, que nos falta muchísimo, ¿no? Lo vamos a seguir, vamos a seguir con paneles, inclusive vamos a salir, a pesar que tanto ya se hizo educación vial, que seguimos haciendo en los colegios, hacemos todos los días en la época escolar y hoy que es vacaciones útiles. Estamos también ahí, vacaciones útiles, instruyendo sobre y educando sobre lo que es seguridad vial. Como área de tránsito, ¿qué se ha pensado de repente colocar un semáforo en esta intersección peligrosa también? No, se está estudiando todos los esos, bien va a ser semáforo o si no reductor de velocidad. Lo que se llama, bueno, lo que me oye, reductor de velocidad.